La Universidad de Cundinamarca, como institución translocal y dentro de su política de internacionalización, promoción de movilidad académica, apoya el desplazamiento de estudiantes, docentes e investigadores entre distintos sistemas de educación superior en el mundo, a través de estancias cortas, semestres académicos, pasantías y programas de doble titulación, entre otros. Durante el segundo periodo académico 2018, dentro de la movilidad entrante de docentes en intercambio se ha realizado el intercambio académico de dos docentes mexicanos y uno argentino. Esta es la opinión de los académicos frente a su experiencia en la Universidad de Cundinamarca. Bueno, la verdad que es una universidad que nos ha acogido a mí y a mi mujer que también vino a un congreso, nos acompañó, también se enteró en la universidad, ha dictado unas clases de un modo muy caluroso, muy amable, la verdad que me llevó la mejor experiencia del grupo docente que nos ha recibido, acompañado, profesores que nos han abierto sus puertas. Me ha ilustrado mucho conocer este tipo de experiencias que tiene acá la UDEC, en diálogo con la nacional, con la pedagógica, de un modo diferente con las privadas como Andes, Javeriana, Rosario. Me ha resultado de gran interés, aparte porque se cose con el mundo académico también argentino. La verdad ha sido bastante gratificante. En la pregunta de cómo me ha resultado Colombia, me ha tratado muy bien. La verdad es gente muy cálida, muy amena, entonces me la ha pasado muy bien, con mucho trabajo y esperando tener buenos resultados para próximas fechas. Vamos a empezar a trabajar con un programa para doble titulación, para la carrera de música. Estamos trabajando en un proyecto para poder recibir más alumnos el próximo semestre. También vamos a mandar a alumnos de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para los diferentes programas acá. Estoy feliz de estar en Colombia, estoy feliz de estar en Cundinamarca. La oportunidad que me digo Fabián Leal de Internacionales, de poder venir es maravilloso. El poder compartir con los jóvenes es increíble. Los jóvenes todos son nobles, todos son buenos y todos siempre tienen ideas. Lo importante es poder compartir con ellos. Yo estoy muy contenta y espero que al terminar esto pueda platicar un poco más con ellos, pero yo espero que les haya llegado un poco el mensaje de que esto se trata de ser proactivo. Si no te decides, si no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti y nadie va a tomarte la mano y decirte, sé internacional. Termina una carrera, estudia más, nadie va a hacerlo. Es una cuestión de decisión personal y espero que en los minutos que pude hablar haya podido transmitirles eso. Para el otro año se ha confirmado mediante convenio Pila y Brascol la movilidad entrante de 10 profesores internacionales.